El historiador Nelson Ramírez es candidato alternativo a la dirección departamental de Aducesar. Como candidato alternativo tengo varias propuestas. La primera propuesta es la creación de una comisión permanente que acompaña a los maestros en los temas de salud, porque el sindicato debe apersonarse en eso, ya que muchos maestros tenemos la tragedia diaria frente a los servicios de salud que cada vez son más precarizados. Entonces que eso sea una comisión abierta a todos los docentes afiliados e incluso los no afiliados. ¿Cuál es la diferencia que hay entre usted y los otros aspirantes a este cargo en Aducesar? Bueno, la diferencia es sustancial. ¿Por qué? Porque ahí hay aspirantes que tienen 20 años y el que menos tiene, tiene 10 o 12 años de estar ya siendo directivo de Aducesar. Mientras que yo propongo el cambio desde adentro que se haga una gestión sindical transparente. Para eso entonces yo siempre he cuestionado que por qué no entregan informes. Le cuento, Juliet, mire, para lograr tener los informes financieros de los últimos cuatro años me tocó por medio de dos tutelas y en la segunda tutela les obligó a Aducesar. Siendo una información pública me tocó hacer uso del aparato judicial. Entonces me entregaron el informe y por ejemplo puedo contarle a los maestros que van a votar por mí en el tarjetón con el número 8 que dice que Aducesar recibe o recauda en promedio anual 3.800 millones de pesos y de esa plata hay muchas quejas de los maestros que no saben qué se hace con ella. Entonces la propuesta es que se cree una comisión de ética para que discipline y una veeduría pero elegida independientemente para que le haga seguimiento a los recursos y entreguen a fin de año un informe a todos los afiliados. Aquí está por ejemplo a la tutela con la cual se les obligó a que me entregaran la información. Bueno, envíale entonces por último un mensaje a los docentes para que respalden estas aspiraciones. Bueno, invitarlos este 24 de noviembre a acompañarme con el voto, que dejen de quejarse y que tomen una opción diferente. Esa opción diferente es Nelson Ramírez con el número 8 en el tarjetón para que reformemos los estatutos, para que retomemos la misión y visión del CEID, que es el Centro de Formación y Actualización Pedagógica, que eso está muy desdibujado porque actualmente lo tienen los directivos y los que controlan y manejan Aducesar como un espacio más para pagar favores y hacer clientelismo sindical.